Carlos, televidentes, buenas tardes. En NTM Noticias seguimos del lado de la gente y por supuesto desde el canal de Laquiteves seguimos acompañando a la comunidad de la vereda El Patio en el corregimiento de San Cristóbal donde se registra esta situación donde hace varias semanas se registró la pérdida de la banca y por supuesto la vía también se fue con esta parte de la montaña y por supuesto esta comunidad sigue incomunicada. Son más de 100 familias que están en la parte alta incomunicada y que no han podido ni sacar sus vehículos ni tampoco sus cosechas que en estos momentos están en plena cosecha de cebolla. A esta hora en NTM Noticias nos acompaña uno de los habitantes de este sector, Wilson, quizás no con las buenas tardes y bueno, un poco de la situación que ustedes vienen viviendo durante estos días con la pérdida de la banca y la pérdida de la vía. No, pues imagínese la pérdida total porque los cultivos no se pueden sacar de ninguna manera y ya veo que esto antes se está hundiendo más y por acá pues nadie da solución de nada. Cada rato vienen y miran y se van reuniones y nadie pues dice nada. Wilson, gracias por estar con nosotros a esta hora en NTM Noticias. Es que por supuesto ya la administración distrital de Medellín declaró urgencia manifiesta en este sector, lo que permitirá de alguna manera a la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín iniciar con esos procesos iniciales, lo que son los estudios y también de las acciones que se tomarán en este sector que recordemos tiene incomunicada a parte de esta comunidad. La declaratoria de calamidad pública fue anunciada luego de la realización de un Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Esta figura entregará a las familias que han sido afectadas o que se verán afectadas a causa de las lluvias la atención necesaria para mitigar los impactos generados por esas emergencias. La declaratoria de calamidad pública nos permite tener todas las herramientas jurídicas para gestionar recursos, la contratación y para la atención integral a estas familias de manera inmediata y oportuna. En la calamidad pública fue declarada la urgencia manifiesta para atender el movimiento en Masá que se registró en la vereda del patio del corregimiento San Cristóbal, para que la Secretaría de Infraestructura Física realice estudios, diseños e intervenciones del tramo afectado. Al momento tenemos tres alternativas de solución, las cuales estudiaremos y llevaremos a fase de diseño para tratar de solucionar en el menor tiempo posible la situación de la comunidad. Durante este año el equipo técnico del Dagred y los bomberos de Medellín han atendido 1.589 emergencias por las lluvias y 583 movimientos en Masá, 841 desplomes de árboles y 159 inundaciones. Durante esta declaratoria de calamidad pública se realizarán atenciones en el corregimiento de San Cristóbal, San Antonio de Prado y en la Comuna 8 de Medellín. Es por lo pronto la información desde la vereda El Patio en el corregimiento de San Cristóbal continúen ustedes con más información a esta hora en NTV Noticias. Feliz tarde. Feliz tarde.